Ustedes saben que en versión les mostramos un abanico muy amplio de temas, pero a su vez, de cada tema, distintas miradas, ¿no? Ahí está la inteligencia del ser, ahí está también la libertad, porque el conocimiento nos permite elegir, y bueno, el poder elegir también nos permite ser libres, esa es la idea. Por eso en nuestro programa tenemos notas sobre medicina científica de altísimo nivel, por eso en nuestro programa tenemos notas sobre medicina natural, que es la mirada holística al ser humano, cada cual elige con qué se siente más cómodo en realidad, y también mira su realidad, que son todas diferentes, la mía, como la de Mariano, como la de cualquier otro, entonces cada cual adopta lo que mejor le hace, que eso es lo importante. En este caso vamos a hablar con Elisa Botti, coach en medicina natural, ella ha estudiado en Estados Unidos esta carrera, que le da una mirada totalmente integral y emocional al ser humano, según esta filosofía, cada enfermedad responde a una emoción, por lo cual estar equilibrado y en armonía, y entender nuestro pasado, nuestras elecciones, nuestro parto, nos permite entender nuestro presente, y trabajar en consecuencia, a partir de eso, con nosotros si tenemos algún problema, si no todo fantástico, y en este caso también entender las diferencias que son muy buenas, el yin y el yang, ¿no? del hombre y de la mujer, el cerebro del hombre y de la mujer, porque el hombre ante algunas actitudes responde de una manera, y la mujer de otra, cómo lograr el complemento, el equilibrio, para poder vivir cada vez con relaciones más sanas. Si una mujer y un hombre deciden ir a Buenos Aires, y esto es una metáfora, el hombre tomará por la autopista, y la mujer va a tomar por la ruta vieja, cada tanto se parará, tomará un cafecito, mirará algo que le llame la atención, va a llegar, pero va a llegar por otra ruta, y eso es lo que ocurre, porque tenemos diferentes circuitos, y estos circuitos tienen como combustible las hormonas, las hormonas son como una especie de red telefónica interna, que van enviando continuamente mensajes, de hecho, desde el momento en que nacemos, ya somos diferentes, pero hay algo muy raro, que se ha visto en los últimos tiempos, todo cerebro, hasta las 8 semanas de gestación, es femenino, a partir de las 8 semanas, se produce una gran afluencia de una hormona, que se llama testosterona, que disminuye lo que es el área correspondiente al habla, y aumenta el área que corresponde al sexo, entonces en ese momento, se convierte en masculino, es un dato muy divertido, porque yo le digo a las mujeres siempre que, todo hombre, durante 8 semanas, fue mujer, las nenas tienen la característica, a partir ya de los 3 meses de edad, de focalizarse en los rostros de las personas, en un principio serán mamá y papá, y después el resto, empiezan a leer los rostros, ahora, ¿cómo lo leen? De acuerdo a la interpretación que les dan, por ejemplo, si ven un rostro apático, o una cara que genera, no sé, o que da la muestra de enojo, o de tristeza, inmediatamente pensará, que tiene que ver con ella, o sea, no soy valiosa, no me quieren, ¿qué tengo que hacer, justamente, para que me quieran? Y a partir de allí, si eso ocurre, empezará a hacer cosas, para, de acuerdo a su interpretación, ser reconocida, si eso, no lo logra manejar, y se instala, en esa emocionalidad, de adulta, será la mujer, que persiga a un hombre, y que, un hombre que, emocionalmente, es inaccesible, y haga, todo lo que pueda, para lograr, que él la vea, que él la reconozca, por supuesto, eso es algo, que necesitará tratar, de alguna manera, en cambio, el varón, no, el varón, hasta el primer año, puede estar atento, al rostro de la mamá, pero después del primer año, se desconecta, ya no, registra más, el rostro, se desconectan, sí, después veremos, que esa desconexión, continúa, a lo largo de toda la vida, pero ya empieza, en esa edad, y, si bien, a las nenas, lo que le va a gustar, es todo aquello, que, que tenga que ver, con la relación, y con, con el juego, por ejemplo, de muñecas, y de la casita, que es muy natural, en los varones, es todo lo contrario, el varón, va, a moverse, todo el tiempo, va a perseguir, lo que se mueve, y va a hacer, que las cosas, se muevan, entonces, porque, porque en su cerebro, está instalado, lo que se llama, perseguir el objetivo, y lograrlo, entonces, va a ir detrás, de ese objetivo, por lo tanto, si la mamá, le dice, que no, que, que pare, que se quede quieto, no va a hacer caso, porque, el, atrapar el objetivo, es, es superior, a pensar en el castigo, que va a tener, pero son características, digamos, de diferenciación, entre varón, y mujer, exactamente, reales, si bien hay mujeres, que pueden, a lo largo del tiempo, tener alguna de estas características, masculinas, y viceversa, bueno, eso responderá, también, a lo que vos decías, a sus estímulos, y demás, sí, sí, por supuesto, al entorno, esto no, las hormonas, no van a determinar, pero sí, van a acompañar, a todo esto, que, es propio, de la naturaleza, de cada cerebro, entonces, a medida, que vayan, creciendo, y ya, se conviertan, en adolescentes, la nena, lo que va a hacer, es, buscar, ser, el centro de atención, lo único, que le interesa, al adolescente, ser, sexualmente, atractiva, para el varón, y, por supuesto, lo que va a querer siempre, ser el centro, de una relación, todo lo contrario, ocurre, en el varón, al varón, lo que le interesa, es la jerarquía, tener un lugar, de jerarquía, en su clan, y, por otro lado, en ese momento, va a recibir, una gran afluencia, de testosterona, impresionante, para esa edad, más o menos, 14, 15 años, lo que va a hacer, que, de alguna manera, deje de prestar atención, y, se duerma, todo lo que tiene que ver, con el placer, por eso, el adolescente, y esa es la queja, de la mayoría de las madres, va a estar, horas, frente a una computadora, o, mirando películas de terror, porque necesita, estímulos muy intensos, para que pueda producirse, una hormona, que se llama dopamina, que es la que, lo va a sacar, de ese adormecimiento, y le va a provocar placer, por otro lado, el, hay una, hay hormonas, que van a determinar, que todo lo que tenga, que ver con movimiento, le produzca un estímulo, en los músculos, por ejemplo, puede estar sentado, pero escucha la palabra, correr, y va a sentir, el estímulo en las piernas, es, pero eso ocurre, en el hombre, no ocurre, en la mujer, y de adulto, esto también varía, y de adulto, sigue y se profundiza, porque, por ejemplo, ya ha llegado, a una edad, una edad adulta, un joven adulto, allí, todo lo que esté, relacionado, con el sexo, acordate que, el área del sexo, en el hombre, es dos veces y media, mayor, que en la mujer, por lo tanto, su objetivo, va a ser, la mujer, si bien, a ver, porque el objetivo, la mujer, porque la naturaleza, para qué creó, al hombre y la mujer, al hombre, justamente, para que, a través de la mujer, pueda procrear, y pasar sus genes, a otra generación, ese fue, el objetivo, biológico, y la mujer, por supuesto, tener hijos, para poder, mantener, ese ADN, en un joven adulto, cuando, encuentre una mujer, primero, el hombre, como, como ve, a una mujer, va a buscar, aquella mujer, que, sea, apta, para ser, como una mujer fértil, sea apta, para procrear, porque así, está puesto, en su naturaleza, por eso, la conexión, es visual, el hombre, siempre, va, a, digamos, a, registrar, una mujer, a través, de la vista, en cambio, nosotros, vamos a registrarlo, a través del oído, por eso, es tan importante, lo que nos dicen, porque, justamente, la escucha, está mucho más desarrollada, en la mujer, que en el hombre, entonces, cuando, encuentre, esa mujer, el primer objetivo, va a ser sexual, por eso, muchas mujeres, se quejan, que de pronto, a lo mejor, van a, no sé, tomar un café, con un hombre, y empiezan a charlar, y, la mujer, está pensando, en, bueno, qué lindo, a lo mejor sería, poder, instalar una relación, claro, tener una familia, y el hombre, solamente, va a estar pensando, en el sexo, y eso no significa, que sea un depravado, no sé, un sexó, que va con su naturaleza, va con su naturaleza, eso sí, va decreciendo, después, porque va a disminuir, la testosterona, en, en la edad, ya mayor, o en la persona madura, cuando llega a los 60 años, entonces, por eso, a veces, muchas mujeres, prefieren un hombre, mayor, porque, es más calmo, se toma más tiempo, escucha más, el hombre, tiene, y eso lo ha puesto, la naturaleza, una especie, de dispositivo, para desconectarse, cuando algo, no le interesa, yo creo, que la naturaleza, ha sido muy sabia, porque hay mujeres, que son, y hemos sido, a veces, insoportables, entonces, dijeron, pobre hombre, vamos a hacer algo, por él, para ayudarlo, entonces, digamos, oye, pero no escucha, porque escuchar, es oír, más interpretar, oye, nada más, nosotros, las emociones, las registramos, a través del sistema, de la empatía, o sea, si vos venís, y me contás, algo que te pasó, supongamos, no sé, discutiste con tu pareja, y estás muy mal, yo, resueno con vos, en ese momento, y hasta me puedo, me puedo poner a llorar, con vos, porque eso es algo, muy típico, femenino, eso es una manera, de abordarlo emocional, pero hay otro circuito, que nosotros, no ponemos en marcha, y que el hombre sí, o sea, en un primer momento, el hombre, un minuto, le puede durar, esa empatía, pero después, lo que hace, es poner en marcha, el área, que tiene que ver, con encontrar soluciones, entonces, inmediatamente, su cerebro, lo que quiere es encontrar, una solución, y contesta, con una solución, y la mujer dice, pero, cómo puede ser tan desalmado, o sea, tan frío, cómo, cómo me respondés, vos te das cuenta, o sea, qué quisiera la mujer, en ese momento, que la abrace, que le diga, bueno, esto va a pasar, el hombre no va a hacer eso, ni tanto, ni tampoco, hay que poner un poquito, de cada lado, o no, Ericka, claro, después, ahí estará la mujer, para decirle, porque a lo mejor, él puede decir, mira, pero no sé, yo no, no te puedo dar una solución, y ahí estará la mujer, para decirle, mira, yo no estoy buscando una solución, yo lo que necesito, en este momento, es que me abraces, y nada más. Ding-yang, menos es más, polos opuestos, que nunca se juntan, ding-yang, vienen y van, líneas paralelas, que nunca se cruzan, bien mal, madera o metal, puntos de vista, que no se preguntan, tal cual, a tu carosal, los que se oyen, pero no se escuchan, ding-yang, que vaya a dar, desequilibrio por una mantana, ding-yang, bastos o espadas, palos opuestos en una baraja, ding-yang, salió o entrá, de un laberinto lleno de puertas, ding-yang, delante o detrás, buenísimo, un beso grande, yo le decía a Elisa, fuera de cámara, lo transfiero, que digo, bueno, pero alguna de las cosas que vos decís, yo tomo las elecciones, que eligen por ahí los hombres, y bueno, también depende esto, de la independencia de la mujer, de la cantidad de cosas que pueda hacer una mujer, o dejar de hacer, lo mismo en el hombre, por supuesto, que después, uno lo va adaptando a sus realidades, según cuando uno sea más independiente o no, pero es bueno también dejarse llevar, está bueno, como nos decía ella, hacemos una pausita, en el próximo bloque, vamos entrando a esta galería maravillosa, que es Dark House, gente que también está junto a nosotros, en el programa, y bueno, Max nos va a estar mostrando algo más de su arte, de sus sueños, un poco de lo que él plasma en cada una de sus obras, así que ya volvemos, quédate.